101.5 Costa Rica Radio presenta En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos Las voces del pasado en el presente Esto es El Hilo de la Historia Costa Rica, 1843 Somos un pequeño país oligárquico que tiene su propia casa de enseñanza superior La Universidad de Santo Tomás De aquí salen graduados los principales líderes políticos del país En áreas como la medicina, la teología, las letras y el derecho Pero nuestro pequeño país sigue una corriente política liberal Esto quiere decir, entre otras cosas, que solo hay políticas públicas para la educación primaria Para la enseñanza superior, no tanto En 1888, después de 45 años de servicio, la Universidad de Santo Tomás cierra Aunque la Universidad cierra, todavía sobreviven las facultades de Derecho, Agronomía, Bellas Artes y Farmacia Que siguen funcionando de manera independiente Sin nada ni nadie que las unifique Adelantemos un poco el cassette Y vayamos a 1940 El ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco Trabaja en una ley para crear una institución de educación superior En 1941, este proyecto tiene éxito Las facultades de Farmacia, Derecho Y las demás que sobrevivieron al cierre de la Universidad de Santo Tomás Por fin se reúnen en una sola casa de estudios La Universidad de Costa Rica Desde sus inicios, la UCR abogó por autonomía universitaria Para que no dependiera de los gobiernos de turno También se formuló como una universidad pública Para que todos los y las costarricenses tuvieran acceso a estudios superiores Además de la docencia, la universidad desarrolló programas de investigación y de acción social Extendiendo su apoyo a las diversas comunidades del país Así, la UCR aprendió del cierre de la Universidad de Santo Tomás En lugar de dejar que las políticas liberales limitaran las posibilidades de educación Y crecimiento profesional y cultural de la ciudadanía Desde sus inicios, la UCR trabaja activamente Para extender estos conocimientos a lo largo y ancho de Costa Rica Para conocer más hechos relevantes Escucha las voces del pasado en el presente En... El Hilo de la Historia Todos los jueves a las 7 y 30 de la noche Por 101.5 Costa Rica Radio La Universidad de Costa Rica está celebrando su 79 aniversario Y aquí, en El Hilo de la Historia, no queremos dejar pasar la ocasión Para reflexionar sobre uno de los tantos aspectos que giran en torno a esta institución Una de las más reconocidas en el país Cada año, cuando son publicados los diferentes rankings internacionales Encargados de medir la calidad de la educación superior La Universidad de Costa Rica se coloca como la mejor de Centroamérica Y ocupa uno de los mejores lugares entre las universidades públicas de toda América Latina Es más, en abril de este año, cuando fue publicada la encuesta de opinión sociopolítica La UCR tuvo la calificación más alta entre las instituciones públicas del país Las funciones de la universidad están regidas por el principio de autonomía universitaria Un concepto legal que en muchas coyunturas nacionales Causa polémica y diferencias en la forma en que puede ser interpretado Pero lo cierto es que este concepto no es novedoso Y como muchos otros, tiene una historia De la que queremos hablar el día de hoy Con el doctor Ronnie Viales Hurtado Que hace algún tiempo viene desarrollando una investigación histórica al respecto Buenas noches, don Ronnie, bienvenido Buenas, muchas gracias por la invitación El doctor Viales Hurtado es profesor catedrático De la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica Actualmente imparte clases en el programa de posgrado en Historia Y es coordinador del programa de investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad Del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC También es investigador del Centro de Estudios Avanzados de América Latina Y ha recibido premios nacionales y universitarios por sus investigaciones Sobre la historia social y económica de Costa Rica Doctor Viales, empecemos definiendo ese concepto de autonomía universitaria ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el argumento central de esta idea? Para estudiar un poco la noción de autonomía universitaria Probablemente tenemos que buscar sus raíces primero en Europa En el contexto alemán con Humboldt a principios del siglo XIX Donde básicamente en la lucha que existía sobre un tipo de universidad anterior Que estaba muy influida por la religión, por el poder político Se empezó a diseñar una nueva concepción de universidad Donde lo importante era que esas ideas políticas, religiosas y de otra naturaleza No incidieran directamente sobre el quehacer de una universidad ¿De qué época estamos hablando más o menos? A principios del siglo XIX Estamos hablando del siglo XIX A América Latina esas ideas De un tipo de universidad diferente A uno orientado solo a formar profesionales Ingresan vía La Reforma de Córdoba De 1918 Donde se plantea un tipo de universidad Que básicamente está orientado A atender necesidades sociales Y de desarrollo de un país Y además a incluir Nuevos actores dentro de la universidad Es decir, ahí se le da la voz a los alumnos A la juventud Para lograr una idea de co-gobierno Y orientarse hacia una universidad Que satisfaga las necesidades básicas de un país Por lo tanto, la noción de autonomía Llega a Costa Rica Sobre todo en la discusión Para el proyecto que uno llamaba De reapertura de la Universidad de Santo Tomás Pero que en realidad se convirtió En la creación de la Universidad de Costa Rica Esos proyectos inician en su discusión Hacia 1935 Con la llegada de la misión chilena a Costa Rica Que vino a hacer todo un diagnóstico Y una propuesta De reforma de la educación pública En nuestro país Y Luis Galdámez Uno de los colegas chilenos Que vino a esa oportunidad Publicó un texto Que se llamó La Universidad Autónoma Y ahí es donde se empieza a señalar ya La idea de autonomía Entonces la idea de autonomía Que nos llega a nosotros Básicamente la podemos interpretar Como la idea de la soberanía universitaria Es decir, una universidad Que no se ve influida por el poder político De los diferentes contextos En que se ubique Sino que tenga la posibilidad De generar pensamiento Conocimiento De formar profesionales Y si seguimos la misma idea Humboldtiana De tener profesores Que a la vez puedan investigar Crear ese nuevo conocimiento Sin estar atado necesariamente A la orientación política De un momento particular O a la intervención Del poder político O religioso También como había sido La historia anterior De las universidades Pero además Me llama mucho la atención Esta idea De una universidad Que va a servir Para el desarrollo De su pueblo De la sociedad En la que En la que se está creando ¿Y siempre hubo Una sola idea De autonomía O se discutieron varios proyectos En ese momento? La autonomía Digamos que podía tener Tres niveles Digamos Una autonomía absoluta Una autonomía Mediada Por la participación Del Estado O una autonomía Muy relativa La propuesta De Galdames En aquel momento Estamos hablando De mediados De la década De 1930 Era que fuera Una autonomía Intermedia Digamos Donde todavía El gobierno Y sobre todo Las autoridades De educación Pública Tuvieran injerencia Sobre el desarrollo De la universidad Curiosamente En ese momento Estaba en el gobierno El licenciado Ricardo Jiménez Y Él publicó En la prensa Del momento Un trabajo Donde defendía Más bien La autonomía Absoluta De la universidad Bajo la argumentación De que La creación De conocimiento Debería ser libre Y que Los medios Para que Esa creación De conocimiento Fuera real Deberían ser Facilitados A la universidad Que a la vez Debería gestionar Esa Esa función Y la utilización De los recursos Entonces Un liberal De aquella época Tenía muy claro Que la función De la universidad Era fundamental Y era fundamental Además Por este grupo Y su pensamiento Porque Lo que se quería También Era crear Un tipo De conocimiento Viable Es decir Que atendiera Necesidades sociales Y por eso Se decía Que la universidad También debería ser Una fuente De consulta Por parte De Hoy llamarían Los diferentes planes De desarrollo Para de alguna manera Tener un buen Diagnóstico Y unas buenas opciones Para tomar decisiones Con miras Al desarrollo Del país ¿Y qué otros principios Además Del principio De autonomía Están ahí Relacionados Para construir Este tipo De universidad De manera importante Entonces Esos primeros proyectos De mediados De los treintas Se van a concretar Más bien En mil novecientos cuarenta Con la creación De la universidad De Costa Rica Y el otro principio Fundamental Que empieza ya A debatirse Tiene que ver Con la libertad De cátedra ¿Qué es eso? La libertad De cátedra Tiene que ver Fundamentalmente Con la idea De que Un lugar Donde se crea Conocimiento Sin ataduras Con Ideológicas Necesariamente O políticas O religiosas A la vez De propiciar La libertad Académica De quienes Enseñan O investigan Quiere decir Que no estén sujetos A una agenda Estricta Que no permita La creatividad El desarrollo De la creatividad O el desarrollo De la innovación Desde ese punto De vista Esos preceptos Constitucionalmente Son incluidos En la constitución Política De mil novecientos Cuarenta y nueve Y eso hace Que el caso De la universidad Pública En Costa Rica Sea un caso Ejemplar En el contexto De América Latina Donde Se vivían Procesos de dictadura Procesos de dictaduras Militares También Procesos de violencia De estado Importantes Y aquí se optó Por que la universidad De Costa Rica A partir de la idea De autonomía Soberanía Y a partir De la idea De la libertad De cátedra Tuvieran la posibilidad De más bien Plantear Alternativas De desarrollo Podríamos decir Actualmente Profesor Viales ¿Y cómo se concretan Estos proyectos De autonomía Universitaria? Estos proyectos Se concretan Cuando el debate Sobre la apertura De una universidad Pública Ya se hace efectivo Y esto tiene que ver Con la creación De la universidad De Costa Rica En 1940 Y su apertura En 1941 El grupo de gente Que está en esta discusión Entonces es un grupo De gente diverso Son políticos Pero también son Abogados médicos Comprometidos Con una idea De desarrollo Que estaban Totalmente convencidos De que para el país Era necesaria Una institución De cultura superior Y que esa institución De cultura superior Debería representar Intereses diversos Y proyectarse Hacia el futuro Por lo tanto En la década Del 40 Entonces ya Asistimos A la apertura De una universidad Pública Que empieza Otro debate Interesante Sobre autonomía Pero es interno Es decir Cómo se organiza Qué funciones Se cumple La idea esta De profesor De tiempo completo No existía Por ejemplo Como una idea Generalizada Quienes van a ser Profesores Qué carreras Se abren Cuáles son Las carreras Pertinentes Y necesarias Y ese optó Por un modelo De universidad Diversa Y amplio En términos De conocimiento Con esa idea De cultura superior Luego En el interregno Entonces Vamos acercándonos A la guerra civil Del 48 Y a partir de ahí También la universidad Entonces En los proyectos De la segunda república Entra en debate Precisamente Porque hay una idea Del momento Que era la idea De pensar Que la educación pública Era una función Esencial del estado Y ahí surge Una controversia Porque la iglesia católica Entonces No está a favor De esa idea Ni otros grupos Están a favor De esa idea Indicando que El lugar privilegiado Para la enseñanza Tiene que ser La familia Y que además La libertad De enseñanza Iba a entrar En contradicción Con la idea De un estado Este Autorizado Para incidir Directamente Sobre la educación Obviamente En un contexto De guerra fría Ese debate Digamos Saltó a la luz Pero la idea Pero la idea De autonomía Más bien Siguió Debatiéndose Y avalándose Por parte De esa élite Política Y también Ya por parte De la sociedad Con la formación De nuevos profesionales Y con la idea De ir creciendo En función De hacer investigación Y de hacer extensión Y hablábamos Antes del programa ¿Verdad? De cómo Dar estas discusiones Justo cuando Se está creando La primera universidad En Costa Rica Pone las bases Para lo que luego Va a ser El desarrollo De las universidades Públicas En el país ¿Verdad? Exactamente Además de la idea Novedosa Entonces Se opta Por una ampliación De la educación Superior Que además Luego Más adelante También Después de 1968 También va a incidir En la idea De regionalizar La educación Superior Pública Bueno Vamos a volver A seguir conversando Sobre este tema Ahora vamos A una pausa El hilo Se ilvana Se surce Se enreda Se suelta Y continúa Se teje Y se hace Trama Vamos a una pausa Y ya regresamos Con El hilo De la historia 101.5 Costa Rica Radio Sino con Capellán Del Ejército De la Asociación Nacional Las voces Del pasado En el presente El hilo De la historia Todos somos hilos En la trama Del tiempo Estamos de regreso En El hilo De la historia Por mucho tiempo Estamos de regreso En el hilo De la historia Un programa Que es una coproducción Del Centro de Investigaciones Históricas De América Central Y esta emisora 101.5 Costa Rica Radio Hoy conversamos Con el doctor Ronnie Veales A propósito Del 79 aniversario De la Universidad De Costa Rica Y del principio De autonomía Universitaria Antes de la pausa Estábamos conversando Sobre los procesos Que llevaron a definir Que Costa Rica Necesitaba Una universidad Autónoma ¿Qué otros principios Se vinculan O se amarran Con la autonomía Universitaria? El debate Sobre la autonomía Continuó Y cuando el proyecto Este del estado Rigiendo los destinos De la educación Entra en crisis Entonces Lo que se busca Es Incorporar La idea De autonomía En la constitución Política De Costa Rica Que fue convocada Digamos A partir de La década A partir de 1948 Donde hubo elecciones De diputados Constituyentes En diciembre De ese año Para plantear Ese nuevo proyecto De constitución La constitución De 1871 Había estado Había sido Digamos Derogada Entre el 17 Y el 1917 Y 1919 Durante la dictadura De los Tinoco Pero luego volvió A estar vigente Y el proyecto Este fallido De constitución De la junta fundadora De la segunda república Lo que planteó Fue la necesidad De crear una nueva Constitución Originalmente Con bases diferentes Pero luego se tomó Como base La constitución De 1871 Que en materia De universidades Entonces no tenía Capítulos Digamos Tenía un capítulo Sobre la enseñanza Y el capítulo Que se discute Dentro de la constitución Del 49 Es el capítulo De educación y cultura Entonces ahí está vinculado Y esa es una idea Importante Por su pregunta La autonomía En ningún momento Significa que la universidad No responde al país O que está desvinculada A los intereses O que tiene una autonomía Completa de gobierno Que no responde A lo que responden Las otras instituciones Es todo lo contrario La autonomía universitaria Es un medio Para lograr cosas No es un fin En sí mismo Desde ese punto De vista jurídico Fue muy importante La participación De algunos profesores Universitarios Que a la vez Fueron miembros De la constituyente Como diputados Entre ellos El doctor Baudrid Entre ellos El doctor Rodrigo Facio Licenciado Rodrigo Facio Y entre ellos también Don Carlos Monge Alfaro Los tres fueron rectores De la universidad De Costa Rica Entonces ellos Promovieron la discusión Sobre autonomía Para que se llevara Ya a un nivel Constitucional Nos queda muy claro Que en ese momento Se entendía Esta función social De la autonomía Al punto de ponerla En la constitución Pero hoy Si nos venimos A este 2019 Este siglo XXI En el que estamos Cuando se ha vuelto A poner en debate El tema De la autonomía Universitaria ¿Usted cree Que se entienda Esa necesidad hoy? Cuando se da Ese debate A mediados del siglo XX Entonces surge Toda una institucionalidad Democrática Y parte De esa institucionalidad Es la universidad pública En este caso Solo era la universidad De Costa Rica Y los otros principios Importantes Que se vinculan Son por un lado El de la libertad De cátedra Básicamente la idea De que La creación De conocimiento La formación De profesionales Sea un ambiente En el cual No se obliga Ni se le hace Una tendencia Ideológica Particular A la creación De esas profesiones Sino que se vive En un marco De libertad Y la segunda Es que Los proyectos De desarrollo Nacional Consultan A esa universidad Que es la que Investigue Formas profesionales Sobre el devenir Del país Ese contexto Y esas ideas Que se amarran Entran de alguna Manera en discusión Después de 1980 Con los cambios Globales De lo que se llama Para algunos El capitalismo Académico Que es cuando El mercado Y ya no el estado Empiezan a presionar Directamente A las universidades Y a definir Que profesionales Hay que formar Y cuáles Ya no son tan rentables Y además Otra discusión Que ya venía Desde antes La famosa discusión Sobre el presupuesto De las universidades Es decir Para tener un proyecto De desarrollo Que incluye Universidades públicas Quien debe poner Los recursos Ya venía siendo Un debate Originalmente El debate Era que se quería Que fuera el 10% Del presupuesto Del ministerio De educación pública Y en la actualidad Digamos Entonces surge Otra idea de autonomía Que promueven Algunos organismos Internacionales Y que lo que plantea Es que la autonomía Debería interpretarse Como la autonomía Financiera De las universidades Públicas Es decir Que las universidades Tienen que generar Sus propios recursos Por lo tanto Ya eso no es tanto Un proyecto de desarrollo Sino que de alguna manera Es la presión Del mercado Sobre las universidades Y la idea esta De que entonces Como usted está diciendo Se debería decir Qué profesiones Son las más importantes Y cuáles no Ya no con una idea De cultura general Ni con la idea De que esa cultura Se transmita A todo el pueblo Sino con la idea De que se produzcan Solo cierto tipo De profesionales Que necesita el mercado Claro Claro Y es totalmente Otro concepto De autonomía Ahora ya no está Vinculado a la A la libertad Para crear conocimiento Sino más bien A la autosostenibilidad De un proyecto Exactamente Económico Exactamente Y haciendo referencia También como a todos Estos cambios Y al papel De las universidades En la actualidad ¿Cuáles cree usted Que son los alcances Y los límites De la autonomía Universitaria Entendida Como este Este proceso De conocimiento Y de conocimiento Para el desarrollo Y cuáles son Como los puntos Críticos A los que nos enfrentamos Pienso que es importante La idea De que la autonomía No es un fin En sí mismo La idea De que es un principio Relacional Es decir La universidad Siempre está vinculada Con la sociedad Quiere decir Que a la vez La universidad Toma en cuenta El criterio De la sociedad Mediante esos mecanismos Que ahora se llaman Acción social Después de 1973 Para trabajar Directamente con Y en las comunidades Y a partir De ese debate Obviamente también La universidad Tiene que ir modificando Y transformando Su propia estructura Y su propio Funcionamiento Para atender Esas necesidades Un aspecto Muy importante Es que la universidad Pública Sigue constituyendo Un factor fundamental De movilidad social Ascendente En este país Este es un país Que históricamente Apostado por La educación Como un elemento Fundamental Como un valor Fundamental Y como un elemento Fundamental Que hay que financiar En todos sus niveles Y esa tendencia Surgió desde 1869 Ha marcado Un cambio De tendencia Con respecto A otros países Que no han incorporado La educación Dentro de esta Idea fundamental De desarrollo Y esta necesidad De que Desde la universidad Entonces Bajo ese principio De creación De conocimiento Se ha asumido Se ha asumido La investigación Como un eje central Dentro del país Y no solo Dentro de la institucionalidad Pública Por lo tanto La universidad Aporta mucho En cuanto a los fines Que plantean Límites Para la autonomía Yo creo que lo importante Es comunicarle A la población Que esa idea De que La universidad Es una torre De marfil Es un riesgo Tanto para la universidad Como para la sociedad Que el financiamiento Universitario De alguna manera Se debe reducir Es un riesgo Para la universidad Y para el modelo De sociedad Que tenemos Por lo tanto Creo que Más bien Hacia futuro Es muy importante Que dentro De toda la controversia Que se ha generado Actualmente Sobre el papel De las universidades Públicas La sociedad Tenga claro Que efectivamente La universidad Es parte De la sociedad Y sin universidades Públicas Evidentemente Tendríamos Un vacío Muy importante En la generación De profesionales En la generación De nuevo conocimiento En la generación De el vínculo Directo Con la sociedad Y el desarrollo De proyectos comunales De primer orden Y evidentemente Eso se tiene Que financiar Obviamente Que las universidades Públicas También están Abiertas A discutir Sobre Los cambios Que se deberían Dar Y sobre La idea De que La eficiencia Y la transparencia Son principios Fundamentales Que se respetan Entonces Estamos como A las puertas De un necesario Debate nacional Pero creo Que ese debate Sin tomar en cuenta El papel De las universidades Públicas No llevaría La dirección Adecuada Para el futuro Del país Y precisamente Decíamos al inicio Ahora como la universidad Sigue teniendo Mucho reconocimiento Ahora en este caso La universidad De Costa Rica Tanto en su parte Académica Sigue siendo Reconocida A nivel internacional Dentro de los rankings Pero también Tiene un reconocimiento Social ¿Y qué cree usted Que son como Los elementos Que hacen Que la sociedad Siga viendo El valor De nuestra universidad Uno de los elementos Importantes De la segunda mitad Del siglo XX Fue que Este país Apostó Por una idea De sociedad Y de desarrollo Que tenía Algunos principios De solidaridad Importantes Que coayuvaron Al crecimiento De un sector De clase media Que es parte Todavía del imaginario Del país Pero que los números Indican que Cada vez Costa Rica Es una sociedad Más desigual Y me parece Que uno de los aportes Fundamentales De la universidad De Costa Rica Es precisamente Combatir La desigualdad Y apoyar Un sistema Educativo Que permita El acceso De todos Tal y como En sus orígenes Fue también El proyecto De universidad No en función De sus recursos Sino en función De sus capacidades Y por otra parte La idea fundamental De que Las ideas La investigación Y la acción social Que se hace Desde la universidad Se orienta Precisamente A esa idea De solidaridad Para que El país Entienda Que una ruta De desigualdad No es la ruta Idónea Para el desarrollo Del país Y que conste Que la idea Del desarrollo Y la ciencia Y la tecnología Son fundamentales Y se desarrollan También desde La universidad Pública Y en el caso Particular De la universidad De Costa Rica Entonces también Se está apostando Por reforzar Esas áreas Que pueden estar Vinculadas Con un futuro Estilo de desarrollo Que viene impuesto Desde afuera Que es de carácter global Donde la ciencia Y la tecnología Van a ser fundamentales Pero la ciencia Y la tecnología Sin el apoyo De las otras áreas De conocimiento De conocimiento Como las humanidades Las artes Las letras Las ciencias sociales Las ciencias económicas El derecho Por citar algunos ejemplos Necesariamente Entonces No serían Esa idea No consolidarían Perdón Esa idea De desarrollo Más o menos Consolidado De todas las áreas Sino que consolidarían Un modelo Un poco tecnocrático Y orientado A unas ideas Muy básicas Que han generado También desigualdad En el pasado Así es Bueno doctor Viales Se nos está yendo El tiempo Volando ¿Verdad? Siempre para cerrar En este programa Les pedimos A nuestros invitados Que nos hagan Alguna sugerencia Alguna recomendación Por si la audiencia Quiere seguir Investigando en el tema Si usted conoce Algún libro Algún material Que nos hable Sobre estos temas Y que le pueda recomendar A quien nos escucha La Universidad de Costa Rica Dentro de su Política de acceso abierto Al conocimiento Tiene un sitio Dentro del sitio web De la universidad Donde se recogen Textos fundamentales De la autonomía universitaria Así como el debate Que se ha dado Por la prensa Entonces pueden Pueden ingresar Al sitio web De la universidad Buscar Autonomía universitaria Y ahí se les desplegará Un material muy valioso Para que puedan tener Una visión crítica De estas ideas Y de este proceso Muchísimas gracias Entonces Queda la invitación hecha Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Por la oportunidad Les recordamos Que pueden escuchar Este y los demás episodios Del hilo de la historia En podcast Ya sea en el facebook Del centro de investigaciones Históricas de américa central En el SIAC Y también nos encuentran En spotify Como el hilo de la historia 101.5 costa rica radio Les esperamos La próxima semana Buenas noches Muchas gracias El hilo de la historia Es una producción Del centro de investigaciones Históricas De américa central Y 101.5 costa rica radio El tema musical Que nos acompaña Es de wilson arroyo Te esperamos El próximo jueves A las 7 y 30 De la noche Y te invitamos A seguirnos Por redes sociales ¡Gracias por ver el video!